Estamos de vuelta de aquí en Chiqui Mucho Más y quiero hablarte porque este fin de semana, como todos los fines de semana en JH Carnivara, vamos a tener un zarao espectacular. Recuerda que tenemos tres lugares y seguramente uno de ellos está cerca de ti. Estamos en Weston y en la 137 con 8 cerquitito del Doral, allí a través de un food truck. Pero esta sede que estás viendo, esta grandota maravillosa queda en Kendal y ahí se arman unas tardes llaneras increíbles, pero además también fiesta de otros tipos de género musical para que lo bailes, para que lo goces, para que vayas con tu familia, tus amigos, la gente del trabajo, para que celebre el matrimonio, cumpleaños, hasta divorcio, chico. Todo lo que tú quieras ahí lo puedes celebrar porque el sabor de la carne en vara es increíble. Pero además de eso tenemos distintos acompañamientos. ¿Cómo le gusta a usted mi teacher? Yuca, chorizo y morcilla. Pero seguramente nuestra invitada de hoy que además es súper fit y espectacular, ella va a querer una ensaladita porque ajá, le cuidamos la línea. Para todo tenemos usted ahí todas las opciones. Recuerde hacer su reservación, digo, para que no se quede por fuera porque esto se llena y se pone sabroso. Haga, vaya inmediatamente a Instagram y haga su reservación para que la pase rico este fin de semana y todos los días con mis amigos de JH Carnemara a la llanera. Y estábamos hablando de una invitada especial que además mucha gente la conoce porque hace de la Lupe. Pero ella es cantante y actriz y está con nosotros una mujer maravillosa que estará el día de hoy presentándose aquí en Miami. Vamos a darle la bienvenida a Zulilía. ¡Bienvenida a Zulilía! ¡Bienvenida a Zulilía! ¡Bienvenida a Zulilía! ¿Cómo estás? ¡Gracias, gracias! ¡Ay, pero qué energía tienen ustedes tan temprano en la mañana! Todos los días. Me encanta, me encanta. Energía es la que siempre derrochas tú en tus presentaciones y hoy la gente te va a poder disfrutar. Cuéntanos un poquito. Eso es así, voy a estar en el Park Dominó. Voy a estar haciendo el tributo a la Lupe. No es la obra como había hecho, que es como si fuese un musical de Broadway, pero vamos a recordar todas esas canciones. Por supuesto, voy a tener muchos elementos de la Lupe. Me voy a tirar los zapatos. ¡Oh, my God! Por supuesto. ¿Cómo voy a defraudar al público? Pero realmente me encanta hacer este espectáculo, porque yo estoy como fanática de ella, como quien la interpretó a ella y como quien regala las canciones de ella y ha heredado ese repertorio. Lo heredé. Y la gente además, bueno, has hecho muchas cosas en tu carrera, pero lo has hecho con la Lupe de tal manera que todos te ubicamos también un poco por eso. En Miami bastante y los cubanos, oye, me sé, creen que eso. Yo no me molesto, yo no me molesto. A mí me encanta porque, mira, a veces yo estaba firmando autógrafos vestidas así con el maquillaje y me decía, oye, yo la vi a usted en el 64. Y la gente decía, pero a la Lupe te mantiene increíble. Y yo le decía, no, señora, no soy yo. Pero que... Fue a la Lupe. Pero ¿qué se siente con tanto cariño, con tanta receptividad, con darse cuenta que realmente lograste conectar con esa gente que ama tanto la imagen de la Lupe? Pues tú sabes lo que siento. Lo que es ser una superestrella de la música, ¿viste? Pero yo soy actriz, esa es mi profesión. Y cuando yo hacía la Lupe, la gente... ¡Oh, te amo! ¿Entiendes? Y eso pues como actriz uno no lo siente, ¿no? Así que es como que me puse en la carne de, no sé lo que sentirá Shakira o este tipo, sí, este tipo de chicas, Beyoncé, you know, the people start screaming when they say that. Eso lo sentí y se siente rico. Bueno, pero precisamente la Lupe es un personaje además sumamente intenso. Tú dices muy humildemente, yo soy actriz, pero la verdad es que para interpretar a la Lupe tienes que ser también muy buena cantante y lo celebramos. Vas a estar hoy en la calle 8, que además es, bueno, de talento puertorriqueño para el mundo, pero todas las nacionalidades están invitadas a este evento que además es gratuito, mi gente, es gratuito. Llévese a su familia, a sus amigos, gócelo, porque además de Zully Díaz, hay otros talentos allí. ¿Qué vamos a ver? ¿Qué puede esperar el público del show, de tu show el día de hoy? Bueno, voy a cantar, verdad, con mi voz, pero en determinados momentos, si ella quiere entrar y poseerme, pues yo la dejo, yo la dejo, yo la dejo y por supuesto me voy a restrayar contra el piso, eso sí, porque si no, bendito, la gente lo extrañaría. ¿Y en qué momento entra esa pasión también para ti por la Lupe? Porque obviamente poder interpretarla también tiene que ver un amor por ella. Bueno, es cuando nosotros limpiábamos los sábados, mi mamá la ponía a todo volumen y mi hermana, yo jamás me imaginé yo que después la interpretería, pero es la actriz, es psicológicamente que yo agarro el personaje y digo, bueno, esta mujer, porque la música realmente yo lo que hice fue imitar todo lo más que podía, lo que ella hacía en la grabación, imitar todo, 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 pero como actriz la internalicé psicológicamente, ¿qué movía esta mujer? y pues supongo que eso fue lo que me llevó, porque sabes que los actores, tú eres actriz, somos bien estudiosos, bien estudiosos, a mí me da gracia la gente que a veces quieren ser actores, ay, porque creen que es pura pantalla, bueno, es un trabajo de estudio y de ser observador, de ser detallista y poder replicar esas emociones o esas acciones de la gente. Y dígame memorizar, que tienes que estar horas memorizando. Eso es otra cosa. Pero mira, vamos a hablar del show, porque yo quiero hablar es de Pachanga, porque hoy es viernes, Pachanga, Pachanga. Pachanga, Pachanga, lo sabes, ¿sabes quiénes te van a estar acompañando hoy? Bueno, sí, la orquesta dirigida por Iván Odio, que es un trompetista maravilloso cubano, todos son cubanos en la orquesta, todos son cubanos, creo que Johnny Lozada va a estar haciendo de maestro de ceremonia. Ay, que nada, es todo lo que queremos mucho, por supuesto. Pero van a haber otros músicos también, creo que Ariano, ¿no? Mariano, pero la cuestión es que me gusta, porque estar con el pueblo, ahí no hay vuelta de hoja, tienes que hacer tu trabajo y entregarte 100%, y eso pues no todo el tiempo se hace, porque como actor uno está detrás de la cámara, o con la cuarta pared en el teatro, haciendo lo tuyo, pero aquí no hay cuarta pared, aquí es ellos y yo, y lo que ellos me pidan les daré. ¡Ay! Así que váyase con su lista de hoja, porque Zully Díaz dice que lo que usted le pida, ella le dará a nivel musical. Rapidito, antes de irnos a un corte comercial, vamos a hablar de tus redes, cómo te ubicamos y, por supuesto, ¿qué viene para Zully Díaz? Bueno, pues en Instagram soy actresschef, Zully Díaz, porque yo también soy chef. Y ¿qué es lo próximo? Lo próximo es que voy a estar haciendo un musical con la fundación de Sarsuela y Opereta, que se llama La Carreta de la obra máxima de la dramaturgia puertorriqueña, pero con orquesta sinfónica y todo. ¡Qué belleza! En marzo, en sala de festivales, pero aparte de eso, otras cosas, pero no las hablo, porque todavía, mira... Así es, hay que esperar, hay que esperar, hay que esperar, hay que esperar, sí, claro. Bueno, mi querida Zully, te comprometo al aire para que cuando estemos más cerca de la Opereta que vas a hacer, vengas a esta, a tu casa, EBTV, y rapidito, por supuesto, les digo que tenemos fiesta, tenemos fiesta con Zully, el día de hoy no se lo pueden perder. Y con esto nos tenemos que ir a un corte comercial. Y regresamos con Chick. Y mucho más. Ya venimos.